Tercer y último bloque de Misión Turismo y en esta oportunidad nos encontramos en la Casa del Mate en Apóstoles para hablar con el Director de Turismo, Luis Burminski, acerca del segundo encuentro de acordeonistas de la ciudad. ¿De qué se trata el segundo encuentro de acordeonistas que se va a realizar acá en Apóstoles? Bueno, este segundo encuentro de acordeonistas vamos a estarlo realizando este 19 de agosto y se trata de unir a la gran cantidad de aficionados y profesionales porque es muy difícil medir la diferencia entre aficionados y profesionales porque tenemos aficionados con un nivel de conocimiento, un nivel de expertise en el instrumento que es realmente impresionante eso es lo que queremos reunir, eso es lo que queremos convocar ya hemos hecho un primer encuentro con mucho éxito y la verdad que nos hemos encontrado con una gran convocatoria y como decimos una gran calidad de acordeonistas apóstoles y bueno, toda la zona de Misiones y Corrientes tiene por ahí en cualquier zona rural en cualquier chácara, como decimos, en cualquier reunión familiar surgen guitarreadas y surge alguien con el acordeón que por ahí deleita a mucha gente y en cualquier patio, como decimos, hay grandes músicos del acordeón entonces la idea es convocar a toda esa gente que se acerque con su instrumento y que participe de nuestro encuentro y por supuesto al público en general que quiera disfrutar del hermoso espectáculo que es desde las 9, 10 de la mañana encontrar gente reunida tocando el acordeón y la guitarra por todos lados de lo que es el predio especial y la guitarra por todos lados de lo que es el predio especial más allá de que sea un encuentro a aficionados con respecto del acordeón, ¿qué otras actividades también pueden realizar la gente que se acerque a este encuentro? Sí, no es solamente a aficionados, el evento en sí arranca a las 9 de la mañana en el predio expo, en el escenario mayor de la fiesta va a haber servicio de cantina, va a haber asado, muy buen precio muy completo el servicio de comidas y vamos a estar arrancando a las 2 de la tarde con lo que es la clínica del acordeón vamos a contar con luthiers, afinadores que van a estar viniendo de Rosario, de Buenos Aires, de Corrientes Capital y bueno, contamos con la presencia también de grandes figuras como Sergio Tarnovsky de acá de Apóstoles o Chiqui Reykowski que es un luthier de acordeón que contamos acá en Apóstoles también y a partir de las 5 de la tarde vamos a estar habilitando el escenario mayor para que participen todos aquellos que vengan con su grupo o con su instrumento, con su acordeón puntualmente si es un grupo musical, tiene que obviamente tener como estrella principal del grupo al acordeón y ahí empieza el show desde las 5 de la tarde aproximadamente hasta las 12 de la noche se le da un tiempo de 4 temas, 4 canciones a cada grupo o solista que se acerque con el acordeón y mientras tanto vamos realizando innumerables sorteos de distintos tipos instrumentos de campo, encordados de guitarra, de lo más variado referente al rubro de la música y del campo por supuesto, hasta que a las 12 de la noche sorteamos el premio principal que es un acordeón todas las personas que quieran participar de los sorteos se inscriben y participan de los sorteos pero del acordeón participan solamente los músicos que se inscriben con su instrumento ya sea acordeón o guitarra participan del sorteo del acordeón que dicho sea de paso está muy linda, una oportunidad muy linda, hermosa el acordeón que estamos sorteando y después del sorteo del acordeón terminamos el evento con un baile popular que va a estar actuando Rulo Graovieski y los 4 Haces así que la verdad que con muchas expectativas, la vez anterior que hicimos ya hace un par de años tuvo mucha repercusión, mucha convocatoria, mucho éxito y desde ese momento hasta ahora la gente sigue preguntando cuándo sale de vuelta el encuentro, cuándo sale de vuelta el encuentro y bueno, gracias a Dios y bueno, aprovecho también para agradecer al Intendente Mario Vélez que nos brinda todos los requerimientos que necesitamos para el evento vamos a estar sacando este segundo, este 19 de agosto en la Expo Terra ¡Gracias! 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 El costo de las entradas La entrada es totalmente gratuita, va a haber cantina al mediodía, va a haber cantina a la noche y bueno, tenemos ya gente confirmada desde Andresito, desde Corriente Capital, participantes y de distintas partes de la provincia que ya están reservando su lugar por ahí para poder llegar al escenario, el año pasado tuvimos 250 números artísticos que vinieron y participaron, entonces 250 entre solistas y conjuntos musicales este año vamos a poner un límite de inscripción porque tenemos desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche para que los participantes suban al escenario entonces por ahí recomendamos llamar al 03758 52 2052 y reservar su lugar para subir al escenario y tocar cuando vengan a participar en el encuentro de acordonistas porque el año pasado muchos por una cuestión de tiempo tuvieron que quedar afuera entonces por ahí a la gente que quiera asistir al evento y subir al escenario les pedimos que nos llamen a ese número, así que lo repito, 4220 52 para que les guardemos un lugarcito en el escenario y no se vayan sin las ganas de subir al escenario y tocar para todos Luis, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos este 19 de agosto en el predio Expo Yerba a disfrutar de este segundo encuentro de acordonistas De esta manera finalizamos una nueva edición de Misión Turismo desde la localidad de Apóstoles donde pudimos conocer desde adentro y toda la historia del museo Juan Sichoski, más conocido como La Cachuera y por supuesto invitarte para que participes del segundo encuentro de acordonistas acá en la ciudad de Apóstoles Esto es Misión Turismo y la próxima vamos a tener más destinos por recorrer ¡Gracias!